Dos estudiantes de un centro educativo del municipio de Navarrete resultaron heridos por la explosión de una bomba de fabricación casera que fue lanzada desde el exterior del plantel. Tras el incidente, las autoridades de la escuela Dar y Lidia Cepin se mostraron preocupados de que situaciones como estas se puedan repetir y los alumnos resulten heridos de gravedad. Mientras, la Policía Nacional informó que dos adolescentes fueron los responsables de tirar el producto explosivo al tiempo que señaló, investiga el hecho. Tenemos entendido que ellos iban con dos botellas de refresco en sus manos, le echaron carburo, las agitaron y la explosión se produjo. El instrumento era como un potecito de agua y tenía como un líquido extraño. Nosotros no conocemos qué clase de líquido es. Entonces le dimos el primer auxilio a los dos niños. De acuerdo con nuestro corresponsal Luis Manuel Baez, este era el último día de clases del presente año.